América Latina fue de 94 mil millones de dólares, en términos regionales. En ese mismo periodo, en el Ecuador, la inversión fue de 275 millones de dólares. Es el 0.29%, es decir, menos de la tercera parte del 1%. Para CNN, Andrés López, Quito. Y para seguir conversando precisamente sobre este tema, la economía ecuatoriana, invitamos al economista Gonzalo Maldonado. Señor Maldonado, muy amable, gracias por estar con nosotros esta mañana. Me llamaba la atención, yo estaba explicando el otro día en las redes sociales, en Twitter, y me llamaba la atención que mucha gente en Latinoamérica no lo sabía, que Ecuador no tiene moneda propia, Ecuador utiliza desde hace ya unos años el dólar. ¿Nos podría explicar este tema que genera confusión en Latinoamérica? Ecuador estamos hablando de la octava economía de América Latina, un país que no tiene moneda propia, como decía, que utiliza el dólar, y es una economía pujante y está en crecimiento en estos últimos años. ¿Cómo lo explican ustedes los economistas este fenómeno? Hola, Carlos, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el Ecuador adoptó el dólar a raíz de la crisis bancaria en 1999, es decir, estamos más de una década con esta moneda. Básicamente este fenómeno ocurrió porque los tenedores de sucre, es decir, los ecuatorianos de acá, perdimos la confianza en la capacidad adquisitiva de esa moneda y comenzamos a emigrar hacia el sur, hacia el dólar. Fue entonces una dualización de facto la que ocurrió en 1999 y como consecuencia de eso, el gobierno de aquel entonces simplemente decidió formalizar ese fenómeno económico que venía ocurriendo y desde entonces seguimos usando el dólar. Como tú dices, el dólar nos ha dado estabilidad, nos ha permitido tener una inflación baja de un dígito apenas durante los últimos 12 años y nos ha permitido incrementar la capacidad adquisitiva de forma importante. ¿Verdad? Entre los desafíos, simplemente coinciden tanto los sectores de la derecha como de la izquierda que en temas económicos el presidente Correa está haciendo bien las cosas. Pero un desafío que coinciden también estos analistas que le espera ahora en estos próximos cuatro años de gobierno al presidente Correa es el desarrollo de la minería y la distribución de las tierras. Precisamente sobre la distribución de las tierras Correa reconoció que tiene una deuda en la cuestión agraria por lo que anunció que va a promover una ley sobre redistribución de las tierras. ¿Qué serio es este problema y de qué manera esta redistribución de tierras podría comprometer este crecimiento económico que está experimentando el Ecuador? General, cualquier medida que atente contra la estabilidad de la propiedad privada me parece que es una medida tentatoria contra la estabilidad económica, contra el crecimiento. En el Ecuador no existe una, digamos, un monopolio de la tenencia de la tierra. Más bien ha habido varias reformas agrarias, sobre todo a finales de los años 70, principios de los 80, que más bien promovió el minifundio, es decir, una tenencia demasiado pequeña de tierra por parte de campesinos. Eso más bien lo que produjo es ineficiencia en el uso de la tierra y no contribuyó demasiado a que se produzcan economías de escala en el sector agrícola. Entonces, yo vería con poco de preocupación este tipo de iniciativas. Como digo, la tenencia de la tierra no está en manos de pocas personas en este momento. En el Ecuador está más bien, creo que relativamente bien distribuida esa propiedad. Profesor, ¿por qué no nos explica al resto de los latinoamericanos un tema que genera preocupación de otros gobiernos progresistas de la región, tipo gobierno boliviano, gobierno venezolano, que es el tema de expropiaciones? Normalmente estas expropiaciones generan preocupación en los inversionistas extranjeros. ¿Cómo es la situación que vive el Ecuador en ese campo? En ese campo yo creo que somos de excepción. Yo no creo que el gobierno ecuatoriano vaya a promover expropiaciones de, digamos, de bienes de empresas locales o extranjeras. Yo creo que la experiencia venezolana es lo suficientemente cercana como para ilustrar al gobierno de Correa de que este tipo de medidas lo que hace es reducir en exceso el tamaño del sector privado y promover escasez y promover desempleo. Lo que yo sí veo en el gobierno reelecto, en el gobierno de Correa, es que puede haber una iniciativa más bien colgada y positiva. Es decir, yo creo que seguramente van a haber impuestos a determinados sectores productivos privados que a criterio del gobierno estén ganando demasiado dinero. Pero no veo yo en el futuro inmediato por lo menos que el gobierno quiera emprender en este tipo de iniciativas de expropiación porque además de ser muy dolorosos desde el punto de vista político también son muy complicados desde el punto de vista económico. Es decir, hacerse cargo, por ejemplo, de bancos o de telefónicas, para hacerse cargo de ese tipo de empresas se requiere un conocimiento y un capital humano muy grande. Profesor, un gusto, muy amable, muchísimas gracias. Clarificó varias dudas que teníamos sobre este tema. Profesor Gonzalo Maldonado en comunicación con nosotros vía Skype. Muchísimas gracias. Encantado. En el último año, el Distrito Escolar de Los Ángeles ha recibido varias demandas colectivas con denuncias de abuso sexual y mala conducta que involucrarían a varios maestros y estudiantes. Y algunos padres afirman que estos abusos ocurren en comunidades inmigrantes. Sin embargo, el superintendente dice lo contrario. Afirma que trabajan constantemente para fortalecer la seguridad de los estudiantes. De Aguilín Hurtado, nos tienen los detalles. Se despertó un trauma, como una frustración. Ese trauma, afirma esta madre, se debe a que su hija de 10 años es víctima de un abuso que ha marcado a toda su familia. Siento que no puedo confiar ya en nadie. Incluso, sinceramente, trato como que mi niña no se quede solita, ni con su papá, ni con mi hijo el grande, porque, no sé, siento que ya desconfío de todo mundo. De acuerdo con la familia Campos, el año pasado su hija, al igual que 23 estudiantes de la primaria Miramonte, una escuela en la cual más del 90% de los estudiantes son latinos, habían sido víctimas de abuso por parte de un maestro que, de acuerdo a las autoridades, les habría tomado fotos inapropiadas. Recuerden que estamos unidos por la... A raíz de esas acusaciones, se han dado a conocer decenas de casos en el Distrito Escolar de Los Ángeles de mala conducta que involucran a maestros y estudiantes. El caso Miramonte destapó una caja de Pandora, ¿no? Yo pienso que es porque ya estaban pasando estos casos en muchas escuelas, pero los estudiantes también se quedan callados por temor. Según el superintendente John Daisy, en los últimos dos años han despedido a 280 docentes por diferentes motivos, desde bajo desempeño académico hasta conducta inapropiada. La mayoría han sido por mala conducta. Y debido a todos los supuestos abusos que han salido a la luz en el último año, afirman estos padres que, al parecer, están ocurriendo más en comunidades inmigrantes. Porque somos personas que no tenemos dinero, que somos pobres, que venimos a luchar por nuestra familia. Dejamos un espacio para que abusen de nosotros. Yo lo que he mirado también es que los intimidan también de la inmigración. Como muchos de nuestros padres no tienen papeles ni documentados, pero ellos tienen que saber que también tienen derechos. Bárbara Martínez, activista comunitaria, dice que se ha visto postada educar a los padres. Y es nuestro deber que tenemos que abrir los ojos a nuestros papás, tenemos que educarlos para que ellos también empiecen a involucrarse y parar toda esta injusticia que está naciendo contra nuestra gente y muchas de las comunidades de bajos recursos. Sin embargo, Ben simpatizó que las personas tienen que tomar en consideración que de los más de 640 mil estudiantes que acuden a las escuelas del distrito, más del 75% son latinos y por tal motivo puede parecer que los abusos están sucediendo en comunidades latinas. Pero señaló que los maestros acusados no son transferidos a otras escuelas para cometer más abusos. Nosotros no trasladamos maestros, los retiramos, y por eso hemos revisado todos los archivos de cada uno y por esa razón hemos despedido maestros por esas preocupaciones. Sin embargo, los padres exigen que se haga más. Más vigilancia, más control en los maestros, sobre todo en el todo el personal. Ya que el inhurtado se reene Los Ángeles. Hasta hace unos años, los pozos de la ciudad producían mucha agua, pero poco a poco su capacidad ha disminuido. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo cumplo con mi obligación de abastecerla y purificarla. Cumple usted con su obligación de no desperdiciarla, porque gota a gota el agua se agota. Municipalidad de Guatemala. Cumple. Cumple.